Así se divierten los niños, los jóvenes, los adultos, la familia en el Parque Venezuela Comuna 20. Hoy sábado 15 de abril de 2023, este recorriendo a Silovencuaide, Doña Rubifán y Valencia, con la energía que da pues estos parques para que los niños se diviertan, que hagan su lúdica, que hagan su deporte, que se muevan. Hoy sábado 15 de abril, recorriendo a Silovencuaide, Doña Rubifán y Valencia.